Miren, si usted me lo hubiera dejado a mí, yo me deshago de él en un tris. ¿Usted le debe mucho a ese señor? Algo. ¿Y de qué? Seguramente esa maña es suya. ¿Qué maña? La de apostar numeritos. Ay, hermosa, por favor. Hola, mamá. Copa la estrella. Comienza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!